De todos los aprendizajes que hemos ahora rescatado en cuanto a aprendizajes de las estrategias que están utilizando los maestros. De qué forma ellos han hecho el abordaje para llegar a pesar de la distancia a las distintas familias a los niños con distintas estrategias. Eso es un potencial importante para seguir pensando. Evaluar esas experiencias. Evaluar el estado de situación real hoy en cuanto a los aprendizajes de los alumnos desde la virtualidad y en aquellas escuelas rurales de la presencialidad. Cuando se vuelva la presencialidad van a haber algunas dificultades en los aprendizajes porque evidentemente que no estábamos todavía entrenados suficientemente como para trabajar totalmente a distancia. El niño que hablar de educación inicial y educación primaria requieren del vínculo, del contacto, de la mirada, de la guía, de la orientación del maestro. Entonces eso hace que nuestro primer emprendimiento como equipo que vamos a asumir la gestión con la subdirectora más el consejero Callean y el consejero electo que nos va a acompañar va a ser evidentemente que buscar esas alternativas complementarias en un trabajo colaborativo, un trabajo entre todos.